Relaciones entre uno y un uso, un jefe tiene muchos trabajadores, un profesor tiene muchos alumnos, ahora mismo, en la siguiente hora va a cambiar, una clase tiene muchos alumnos, eso sí es de verdad de un abuso, ¿verdad no? Una conexión tiene muchos ordenadores conectados, ¿qué más? Un equipo gamer, ¿cómo era? Es como un equipo, tiene muchos abogados. ¿Cómo se llamaba? ¿Son seis y dos? ¿Hablen ahí? ¿Son seis y dos? ¿Sí? ¿Qué más? Yo, tú, yo, tú. No, deja YouTube, deja YouTube, por favor. ¿Qué pasa con YouTube? Un canal tiene muchos seguidores. No, hombre, no, no. Pero eso es mucho, mucho, porque tú puedes seguir muchos canales y cada canal tiene muchos seguidores. Bueno, es lo que hablas. Pero tú sigues a uno, ¿no? Tú sigues a uno, ¿no? Sí, yo sigo a por lo menos, a treinta. ¿Una factura, qué tiene? Muchos impuestos. Bueno, aparte de eso. Aparte de eso. ¿Una factura, qué tiene? Tiro, que se enoce. ¿Una factura, qué tiene? Muchos números. ¿De qué? Muchos informados. ¿El que ha gastado, no? Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene de mucho? ¿Un respuesto? Yo te pongo un quique del mercadone, ¿qué tiene? ¿Y yo? El resultado de la gastada. Total. 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 No me he comprado. Los artículos, los artículos, los artículos. Mucho. Mucho artículos. Que sí que es verdad que esos artículos los están en otras facturas, pero al final de la factura y los artículos no usan. ¿Qué más? Una factura tiene mucho artículo, una albarán tiene mucho artículo. La gasolina tiene mucho... Mucho qué. Bueno, por ejemplo, tú puedes ver a la gasolina a distintos precios. También podría ser. Yo puedo tener muchos animales también. ¿Cómo? Yo puedo tener muchos animales también. ¿Tiene muchos? ¿Verdad? Esa es lo que voy a estar. Es verdad. Un dueño... Bueno, voy a ponerle dueño. Pero no viene como dueño en el papel. ¿Cómo? ¿Propietario? ¿Propietario? No. Cualquier palabra que use, no específicamente la relación entre hay una persona y una misma, pero bueno. ¿Amigo? ¿Amigo tampoco? ¿No? ¿Puede que no? Una actriz para ver a casa. ¿Te refiere mucho dulce? ¿No es que no me llamo? ¿No me llamo? Una fiesta, pareja. ¿De qué canción ha hecho? ¿De qué canción ha hecho? Enviteor. Es pobre que tiene la voz de... Está reloza. ¿Qué? 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 Cada animal tiene que tener un dueño, cada animal de compañía, ¿verdad? Si el perro o lo que sea el animal hace algo, por ejemplo, a mí se me escapa el perro, se va a la carretera, hay un accidente provocado por el perro, tú vas a la calle, yo voy a la calle. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo voy a la cárcel porque el perro se le haya escapado? ¿No? Soy responsable. ¿Y mi perro se caga en la calle? Ah, bueno, pero no. ¡Ah, mi perro se caga! Lo mismo, yo soy responsable. A mi perro lo atropellaron en 2014 y mi madre y mi padre fueron a la cárcel, ¿eh? Sí, pasó, o sea, el perro, o sea, el perro se va cruzando por el brazo de cebra y el perro lo atropellaron y tenía que ver en los, 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 en los... Pero al perro se le pasó algo, al perro le pasó algo. No se sabe porque es el día de la fuga. Ah, no se sabe porque es el día de la fuga. Pero si el perro le pasó, tiene un accidente y era por atropellar perro, porque el perro estaba suelto, es culpa tuya y tú tienes que pagar lo que sea. ¡A mi perro! ¡A mi perro le pasó lo mismo! ¡A mi perro le pasó lo mismo!